Ixtlahuacán de los Membrillos Gobierno Municipal Con gran éxito continúa desarrollándose el programa Ahórrate una Luz en nuestro municipio Luego de entregar alrededor de 8 mil focos ahorradores el jueves 3 de marzo en la cabecera municipal Este viernes la entrega se llevó a cabo en el fraccionamiento Valle de los Sabinos 2 Pues me parece bien porque pues es un más un, como te diría muy bien que nos regalen los focos porque los otros, estos ahorran un poco más de luz y los otros pues consumen más y nos llega el recibo más caro Pues si nos beneficia porque son caros que yo no sé por qué los subieron mucho y este, otra cosa también pues aquí como es un fraccionamiento solo se los roban también entonces pues si es un beneficio que nos regalen porque están muy caros Ah pues me parece una idea excelente ¿177? Sí, porque Haga de cuenta que yo tenía más sabor de la casa pero pues se los volaron y los que han estado adentro pues se tronaron entonces pues me parece una idea muy bien El director de promoción económica David Hernández dijo que el ahorro a largo plazo es importante Un beneficio más que lo que cuestan los focos es un beneficio porque van a ahorrar energía en sus hogares entonces es la explicación que yo también les he estado dando que aparte del beneficio que obtienen al tener los focos el beneficio de estarse ahorrando nos están estimando más o menos que se van a ahorrar alrededor de 300, 350 pesos por año por casa entonces si llegamos a la meta que tenemos de entregar los 40 mil focos estaríamos ahorrando un promedio de 3 millones de pesos por año para el municipio en cuestión de ahorro de energía La entrega de focos ahorradores continuará la próxima semana en el fraccionamiento Valle de los Olivos 2 el día jueves 10 y el viernes 11 de marzo en la localidad de Atequiza Ixtlahuacán de los Membrillos Gobierno Municipal